Buen día mis señores del canal de youtube Dios me lo bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social hoy quiero hablar un tema bastante álgido miren el tema de la política siempre será un problema de talla mundial recientemente he visto en la ciudad de panamá el tema de de los alcaldes de los representantes de de toda la maquinaria que está en el consejo municipal y cuál es la polémica la polémica es que parece que hace 15 años a través de los años se empezó a incrementar el salario de los ediles bien pero yo siempre veo en las redes sociales que la gente le dice al político eres un sinvergüenza eres un descarado por ahí salió el alcalde de colón diciendo que los gastos de porque esto funciona así a ellos les ponen un salario bajo supongamos tres mil quinientos pero lo que viene el acompañante es alto porque vienen gasto de movilización que si viene dieta gasto de representación entonces decía el alcalde de colón que el gasto de de movilización que eran tres mil dólares él utilizaba que se ha habido mucha mofa en redes sociales para cuando a la gente en colón lo pica las culebras entonces él es el que la lleva a los hospitales por la picada de culebras pero lo que no ha podido demostrar es la estadística de cuántas culebras hay en colón porque yo siento que si hay muchas culebras en colón con mucha gente picada en colón entonces hay que hacer hay que hacer algo las autoridades sanitarias este policía nacional para para entonces ayudar a que la población no sea picada de serpiente pero sigo diciendo en este canal de responsabilidad social señores el problema no son los políticos no porque si usted sabe que un político le gusta meter la mano en las arcas del estado entonces usted para que vota por ese político decía un cantautor panameño que es orgullo de nosotros ruben blade que él decía que los políticos cada vez más están descarados y que hay que crear una nueva clase política y cuál es la nueva clase política los independientes entonces en esta cápsula lo que yo le quiero decir a todas aquellas personas que nos ven no solamente en panamá en todas partes del mundo en colombia en perú en venezuela en cuba en haití que son los países del área el problema hermanos hispanos de diferentes partes del mundo no son los políticos el problema somos nosotros mismos porque yo veo en panamá que ya se está calentando la maquinaria política de los partidos y y y y y y da tristeza porque siempre la misma retórica van a los a las casas de gente humilde de gente pobre a los barrios populares a ofrecer bloques y bolsitas de comida entonces no hemos aprendido no hemos aprendido nosotros como ciudadanos que si seguimos eligiendo a los mismos políticos tendremos los mismos resultados recuerden algo los políticos en la asamblea de diputados son los que creen leyes y cada vez ellos están haciendo más leyes para cubrirse las espaldas entonces si hay una ley de la república es de estricto cumplimiento entonces lo que yo le exhorto para este 2024 es que todos esos malos políticos que ya lo conocemos porque hay una película que yo estuve viéndola el fin de semana pasado la gente se reía se llama la película sancocho presidencial pero señores todos en la sala se reían pero lo que se ríen de nosotros son los políticos este 2024 tengamos una mentalidad más abierta queramos a nuestro país y todos los malos políticos que no se vuelvan a elegir elijamos nuevas caras nuevas figuras elijamos una fuerza independiente que llegue a la asamblea de diputados con una mentalidad no contaminada con la que ya tienen los políticos actuales dios me los bendiga